Bueno, pues el tema de la ley de austeridad, como ustedes saben, fue consignada a la Comisión de Iniciativas Ciudadanas. Pues la idea es que salga en un periodo extraordinario. Me parece sumamente importante que esta iniciativa pues suba a pleno y pueda ser aprobada. Ya fue retroalimentada por los propios diputados de esta legislatura, por la Auditoría Superior del Estado. Se envió también opiniones de académicos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y me parece que esta iniciativa ciudadana pues queda mejor respaldada. Como sabemos, pues se trata de utilizar mejor los recursos públicos y prohibir pues el despilfarro que en cierto momento puede haber en la administración pública. Me parece que es una iniciativa sumamente prudente, urgente y pertinente que esta legislatura apruebe. Y pues bueno, donde van a quedar prohibidas ciertas situaciones, ¿qué es eso? O sea, el funcionario público tiene que rendir cuentas a la ciudadanía, tiene que rendir cuentas pues de los recursos que realmente sean utilizados de una manera transparente, de una manera honrada, de una manera eficaz y eficiente. De eso trata, o sea, el fondo de la propia ley de austeridad es eso. Que los recursos públicos sean utilizados para lo que realmente sea de utilidad para la población, para la ciudadanía y no el despilfarro ni el privilegio.